Te recuerdo en mi cama esposándote Y todo lo que hicimos más aquella vez Sabes, me tienes mirándote Me traes todo el día pensándote Mira todo lo que hacemos y que no creemos Todas esas mentiras Cuando nos comemos y luego nos vemos Mi mundo gira Baby lo que hacemos muy bien sabemos No tiene final Cuando nos comemos y luego nos vemos Me encanta cuando nos comemos Nos ponemos frenos Pareja perfecta, tú mi niki y yo tu trueno Vente ya conmigo pa' quitarte el frío Baby si tú sabes que ese culito es mío Existen palabras pa' todo lo que quiero hacerte Desde aquella noche que estoy loco por comerte Mami aunque lo nuestro haya sido cuestión de suerte Te juro que en mil vidas volveré a conocerte Y trépate ma' déjate llevar Ya olvida el bla bla que más da Si estando contigo no necesito más na' Te recuerdo en mi cama esposándote Y de todo lo que hicimos más que ya ve Sabes que me tienes mirándote Me traes todo el día pensando Y mira todo lo que hacemos y que no creemos Todas esas mentiras Cuando nos comemos y luego nos vemos Mi mundo gira Y damos otra oportunidad pa' volver a verte Pa' que seamos Dani y Eva por siempre La manzana roja y en tentación caerle Seamos tú mi nena y yo tu nene Me va solo a déjate llevar Que no tengamos marcha atrás Volvamos al sueño realidad Y que los recuerdos sean siempre ma' Déjate llevar Ya olvida el bla bla Que más da Si estando contigo no necesito más na' Te recuerdo en mi cama esposándote Y de todo lo que hicimos más que ya ve Sabes que me tienes mirándote Me traes todo el día pensando Y mira todo lo que hacemos y que no creemos Todas esas mentiras Cuando nos comemos y luego nos vemos Mi mundo gira Baby lo que hacemos y bien sabemos No tiene final Cuando nos comemos y luego nos vemos Mi mundo inspira Mi mundo inspira Baby Oh yeah Montra Esa es la crema B, 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 C B, B B, B Esa es la crema Montra Montra B, 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 C B, 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 C B, 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 C